¡Oye el capo, oye el capo! ¡No viene nadie! ¡Ale, ale, ale, ale! Oye... ¿Por qué? Huele bien feo, de verdad ¡Ay, aquí hay agua! ¡Vamos a ballar nuestros monitos! ¡No es agua! ¡Esto es... ¡Pipí! ¡Pipí! ¡Este es el tiempo! ¡Este es el tiempo! ¡Este es el tiempo! ¡Tiempo mágico! ¡Hola niños! Bienvenidos a su canal de YouTube que se llama Tiempo Mágico Recuerden que todos los lunes a las 4 de la tarde hay video nuevo para todos ustedes Ya tenemos más de 300 videos para todos Así es que, por favor, suscríbanse y compartan todas nuestras historias, ¿ok? Estamos bien contentos de tener nuestro canal de YouTube, ¿eh? ¡Marina! 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 Este, bueno, entonces, como les iba diciendo... ¡Marina! Estoy grabando Es que tengo que decirte algo Sí, nada más es que estoy ocupada, amiguito, ¿ok? Al ratito hablamos Al ratito hablamos Bueno, como les iba diciendo Es que el Junior está chiquito Este, tienen que suscribirse ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Tres, dos, acción! Ok Bienvenidos a su canal de YouTube que se llama Tiempo Mágico Amiguitos, estamos bien contentos porque, ¿qué creen? Todos los lunes a las 4 de la tarde Hay un video nuevo para todos ustedes ¡Marina! 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 ¡Ay! Es que estás ocupada pero necesito decirte algo Niño, estoy ocupada Estoy grabando Vete con tu mamá ¡Ay, estoy ya! ¡Corte, corte! ¡De nuevo! ¡Tres, dos, acción! ¡Acción! ¡No! Bienvenidos a su canal de YouTube que se llama Tiempo Mágico Niños, gracias por sintonizarnos siempre que creen Todos los lunes a las 4 de la tarde ¿En serio, Marina? ¡Es urgente lo que te tengo que decir! ¡Ya no aguanto! ¡Uy, niño! ¡Estoy grabando, hombre! ¡No estás viendo! ¿Eh? ¡Ay, pues es que ya me urge! ¿Sabes qué? Ya tengo de papá ¡Ándale, ándale! ¡Papi! ¡Ay! ¡Qué de entre! ¡Papi, papi, 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 papi! ¡Ya deja de estar bailando, papi! ¡Tengo que decirte algo! ¿Qué pasó, Junior? ¡Ven! Sí, estás baile y baile sacando los prohibidos pero tengo que decirte algo ¿Qué pasó? ¡Ay, es que ya no aguanto, papi! ¿Qué? ¿Ahora qué hizo la lomita, Junior? ¡No, papi! ¡Ya no aguanto! ¡Es urgente! ¡Ya me anda, ya me anda! ¿Dónde está tu nana? Yo para eso pago un dinero un dineral a la nana ¿Dónde está tu nana? ¡Papi! ¡Pues no! ¡Yo no aguanto a la nana tampoco! ¡Ay, Junior! ¡Ya deja de estar hablando y quiero que me expliques ¿Dónde está tu nana? ¡Nana, nana, nana, nana! ¿Qué onda, papucho? ¡Oye, señora Marimba! Me encargo yo de pagarle su su sueldo por ser la nana de Junior ¿Y por qué no lo está cuidando? Oye, carnal, pero es que hace un año que no me pagas y ya me debes también el aguinando de hace dos Ech, eso es otro tema estamos hablando de que surge ¿Pero? ¿Pero cómo quieres que cuide yo a la nana? ¡Papi, papi! ¡Ya! ¡Dejen de discutir! ¡Ya no aguanto! ¡Ya me anda! Sí, espérate, espérate, espérate Entonces te decía ¿Sabes qué, señora? ¿Sabes qué? Yo soy Junior A mí no me estoy poniendo a borrar, Junior ¡Yo estoy callando una cara! ¡Pero entonces! ¿Y por qué me voy a casar? ¡Ay no! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Ay, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Soy en bueno este superhéroe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya, marimba! ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? Oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo, qué? ¡Ah, pues fíjate, carnal! Que te traigo aquí a Junior para que me lo cuides, carnal ¡No, hombre, marimba! Pues es que... Yo estoy jugando con los monitos ¡Ah! ¿Pero qué le haces, carnalito? ¿Tú me puedes apoyar, no, carnalito? ¡Ay! Pero es que a mí no me gusta cuidar niños ajenos ¡Bueno, carnal! Mira, déjame voy por las tortillas porque te voy a traer unos taquitos bien ricos ¡Ahí mientras te encargo el chamaco! ¡Ah, bueno! ¡Pero que siente frijolitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, oso! Es que me... Es que... ¡Ya me urge, oso! Necesito que me lleves a hacer pipí ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! Vamos a esperar a que traigan los taquitos ¡Aquí espérate! ¡Vamos a jugar un rato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¿Sabes qué, oso? ¡Yo ya no aguanto mucho! ¡Ya mejor ya me voy! ¡Adiós! ¡Ay, ya no aguanto, ya no aguanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién eres tú? Tú eres... Tú eres el... El hijo del lobo, ¿verdad? ¡Sí, yo soy Junior! ¿Cómo estás, señor Capitán Banana? ¡Ja, señor Capitán Banana! ¡Soy el tío Capitán Banana! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué tanto brinco, niño? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Es que... ¡Ay! ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! ¡Me anda mucho de la pipí! ¡Nadie me quiere llevar! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie me quiere llevar! ¡Ja! ¡No, no se preocupe! ¡Si ya no aguanta! ¡Miren! ¡A ver, a ver! ¡No se apuren, hijo! ¡Mira! ¡Aquí mero! ¡Aquí mero puede hacer! ¡Aquí yo lo cubro, señor Capitán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pero después se me enojan, Marina, mi papi! ¡No! ¡No se enojan! ¡Le dicen que yo no aguantaba! ¡Ay! ¡Va a dejar el cuarto bien sucio y bien apetuoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ágale, ágale, ágale, ágale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Apárese! ¡Ay! ¡Córtale, córtale! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, Marina! ¡Vámonos! ¿Dónde están todos? ¡Uy! ¡Qué raro huele! ¡Uff! ¡Uff! ¡Uy! ¡Le voy a decir a los muchachos que se pongan de sobrante! ¡Uff! ¡Ay! ¡Está arriba! ¡Ya no aguanto todavía quieta! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Es que no se te brunquearon! ¡Pero no te apures! ¡A más! ¡Aquí en la sala! ¡Ay! ¡Hay buen lugar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no aguanto! ¡Ay! ¡Ya el capo! ¡Ya el capo! ¡No viene nadie! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hombre! ¡Va a empezar toda la caja! ¡Ay! ¡Eh! ¡Córtale! ¡Córtale! ¡Ay! ¡Párate! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí! 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 ¡Ahí vale cochino! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Qué feo huele! ¡Ay! ¡Qué feo huele! ¡Qué feo huele! ¡Ay! ¡Ay lobo! ¡Yo sí me bañé! ¡Me bañé ayer! ¡Ay! ¡Marina! ¡Ay! ¡Así nos descubren! ¡Ay! ¡Se va a enojar! ¡No! ¡No se va a enojar nadie! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Ay! ¡Ahí los juguetes del oso! ¡Ay! ¡Seguro que sí! ¡No se va a enojar el oso! ¡No se enoja! ¡Ale! 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 ¡Qué felicidad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale! 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 ¡Voy a seguir jugando! ¡Ay! ¡Mis juguetes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tienen los juguetes! ¡Ay! ¡Se me hace que se quedaron en una gotera! ¡Están todos mojados! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Así! ¡Recién bañados! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto charco? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡De seguro la señora Marinda iba a trapear y no a trapeado! ¡Pero! ¡Ay! ¡Huele bien feo! ¡Señora Marinda! ¡Ay! ¡Oye, carnala! ¿Pues qué pasó aquí? ¡A mí no me tocaba trapear hoy! ¡Hoy no es martes! ¿Pero huiste todo esta agua aquí? ¡No sé, carnala! ¡Pero fíjate! ¡Ay! ¡Huele como que medio raro! ¡Pero no, carnala! ¡Yo no fui, señora! ¡Ay! ¡Me puse desodorante! ¡Uy! ¡Huele bien feo, señora! ¡Ay sí, carnala! ¡Ay no! ¡Andale cochino Marina! ¿Qué es esta agua, hombre? ¡Agua, agua! ¡Papucho! ¡No sabemos! ¡Es de dudosa procedencia! ¡Huele bien feo! ¡Se ve que fueron los huertillos de Marina que van ahí! ¡Juey, juey! ¡Ay, Dios mío! ¡Los míos ya están grandes, oye! ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡Huele bien feo, de verdad! ¡Entre más grande, más cochino! ¡Ay, señorita! ¿Por qué no tapea la casa? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasa, señora, eh? ¿Dónde está la nubita? ¡Ay! ¡Vamos a jugar! ¡Jueguen, jueguen, jueguen, jueguen! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Aquí hay agua! ¡Vamos a bañar nuestros monitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Mirad a mamá los charcos! ¡Alto! Ya. ¿No se dan cuenta lo que es? ¿Qué es? ¡Es agua para mis monitos! ¡No es agua! ¡Esto es... ¡Pipí! ¡Ay, es pipí! ¡Ay, es pipí! ¡Ay, es pipí! ¡Mirad a mamá! Sinceramente ya estás grande cuando ya estás con... ¡Yo no fui! ¡Ay, ay, ay! ¡Entonces mis monitos! ¡Esto que trae aquí los monitos! ¿Qué es, qué es, qué es, qué es? ¡Ay! ¡Ya me lo muevas, guapas! ¿Qué es, qué es, qué es? ¡Es pipí! ¡Es pipí! ¡También huele bien! ¡Pero! ¡No! ¡Ay! ¡Ostos, qué o no esto! ¿Qué vas haciendo pipí o qué? ¡Ay! ¡Ay, yo no fui! ¿Yus qué fue? Pues miren, a mí ni me miren porque yo todavía estoy joven... Porque a mí no me pasan estos accidentes... ¡¿Entonces qué pasó? ¡Ah, la, 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 la! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad, Marina! ¡Ando bien a gusto! ¿Por qué andas a gusto? Porque me andaba mucho de la pipí Y ya hice pipí en toda la casa ¿Y dónde hiciste pipí, Junior? Pues en todos los rincones Me dijo mi tío el Capitán Banana ¿Qué? ¿Tu tío quién? Me dijo el Capitán Banana Me dijo que podía hacer pipí ¿Cómo va a ser tu tío ese mon... ¡Ay, no! Sí, él me dijo que era mi tío ¡No, Junior! ¡Te engañó! ¡Mira todo el mugreo que te hizo hacer! O sea... Cuando uno tiene ganas de hacer pipí Hay que ir al baño, mi amor De repente puedes ir en un arbolito, Junior No, no, no le digas eso tampoco, ¿eh? Pues sí, Marina Pero yo les estaba diciendo Y nadie me hizo caso Ay, sí es cierto Nos estaba buscando a todos Me hubieran dicho, Junior Es que yo estaba haciendo el comercial De que todos los niños Se tienen que suscribir a nuestro canal de YouTube Que se llama Tiempo... ¡Mágico! ¡Mágico! Y que también podemos ir a sus fiestas Tiempo Mágico y los divertivichos Nos tienen que abrazar Díganle a sus papás que nos inviten, ¿ok? Para cantar y bailar Pero a ver, Junior Hay que entender la lección Para hacer pipí Y po, hay que ir al baño, ¿eh? Exacto Y hay muchos bebés que usan pañalitos Oye, y tienes que avisar Acuérdate, ¿eh? Avisa, avisa Sí, ¿cómo vas a decirle a tu papá? Papi, quiero hacer pipí Papi, papi ¿Qué quieres, Junior? Quiero cantar Otra vez ¿Y ahora qué vas a cantar? Con atención ¡Ay, Junior! ¡Ya vas a empezar a molestar! ¡Je, je, 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 je! Papi, quiero hacer pipí Papi, quiero hacer pipí Papi, quiero hacer pipí Papi, quiero hacer pipí Papi, ya no aguanto más Papi, ya te hago aquí O me pones un pañal Porque me voy a mojar Cuando vamos al fútbol Y me empiezo a emocionar Un penal van a tirar Y mi equipo va a ganar Él empieza a molestar Que lo lleve a hacer pipí No se puede aguantar Y me empieza a cantar Papi, quiero hacer pipí Papi, quiero hacer pipí Papi, quiero hacer pipí Papi, quiero hacer pipí Papi, ya no aguanto más Papi, ya te hago aquí O me pones un pañal Porque me voy a mojar Si nos vamos a pasear En el cine a todo dar Todos hay que disfrutar La película es genial Pero ya viene el final Y me empieza a molestar Que lo lleve a hacer pipí Y comienza a cantar Papi, llévalo 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 ¡Qué bárbaro! Papi, quiero hacer pipí Papi, quiero hacer pipí Papi, quiero hacer pipí Papi, quiero hacer pipí Papi, ya no aguanto mal Papi, yo te hago aquí O me pones un pañal Porque me voy a mojar Lo tengo que regañar Que ya deje de cantar Si vuelve a molestar Ya no lo voy a sacar Pero no puede callar Y me empieza a molestar Como no puede cantar Él comienza a chiflar Ándale cochino, ya me salpicaste Ay, pues es que ya no me aguantaba papá Pues me lo hubiera dicho antes Ay, perdón Altyaz 13 Y me va a sacar Que ya no me aguantaba papá Ahora ya no me aguantaba papá Te hago como no me aguantaba papá Y me voy a sacar Que ya no me aguantaba papá Dios, me la aguantaba papá ¡Te hago como no me aguantaba papá Yo me llené sosuél que la aguantaba papá